¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olvide y en este episodio les voy a enseñar cómo hacer diferentes efectos de sonido para sus producciones utilizando Silent 1. Muy bien, tengo aquí este es el sonido predeterminado. Y bueno, hay diferentes tipos de sonido, muchísimos. Todos los explico aquí en mi curso de diseño de sonido, arriba en la parte derecha. Pero bueno, vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, los risers, podemos ver algunas atmósferas, podemos hacer efectos de caída, cosas por el estilo. Vamos a comenzar entonces con el diente de sierra que está aquí. Vamos a apagar el retrigger, vamos a encender aquí el máximo de voces y vamos a darle bastante detune. Ahí está. Vamos a ponerle un ataque lento, un decay también lento y vamos a poner, por ejemplo, aquí el sustain hasta abajo. Vamos a darle más ataque. Yo creo que ahí puede funcionar. Ahora vamos a ir a la parte de la envolvente 1 y vamos a seleccionar el pitch como fuente. Vamos a darle toda la modulación, vamos a ponerle un ataque muy muy largo, también un decay largo y vamos a dejar el sustain hasta abajo y vamos a escuchar algo como esto. Ok, le di demasiada modulación, vamos a ponerlo más abajo. Ok, va a llegar hasta un tope y luego va a volver a comenzar a caer. Ok, esto nos va a servir entonces como efectos de subida y también de caída. En este caso es de subida porque apliqué yo la modulación hacia este lado, pero podemos hacerlo a la inversa. Y ahí está cayendo. Aquí yo tendría que tocar una nota más alta para tener el efecto de caída. Entonces si lo pongo acá es el invertido y vamos a poner ahora solamente un poco de delay, de reverberación. Podemos poner a lo mejor un poquito de chorus y ya tenemos nuestros efectos. Por ejemplo, ahí yo solté la nota y ya dejó de sonar. O podemos hacerlo hacia acá y va a ser lo contrario. Ok, este es el primer efecto de sonido. Y bueno, otra de las cosas que se utilizan mucho para hacer efectos especiales es el ruido blanco. Vamos a seleccionar aquí entonces ruido blanco en este oscilador. Voy a ponerlo a reproducir. No, un poco molesto. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerle igual aquí que esto sea sostenido. Vamos a ponerle que ya está arriba, sostiene hasta arriba, un poquito de release nada más. Para que no desaparezca tan de golpe. Muy bien, ahora vamos a darle movimiento. Ese movimiento lo vamos a hacer con el filtro paso banda. Vamos a ponerle una resonancia más o menos alta. Voy a dejar el cutoff hasta abajo y voy a volver a hacer lo que hicimos con el efecto pasado. Vamos a ponerle un poquito de ataque, pero esta vez va a ser sobre el filtro. Vamos a poner aquí cutoff. Y cuando yo pongo la nota, vamos a ponerle aquí la cantidad de modulación. Vamos a empezar a ver cómo se va moviendo. Ahí lo ven, sigue subiendo, sigue subiendo. Y bueno, vamos a ponerle más para que llegue más arriba. Ahí está, llega hasta arriba. Y se cae. Y lo podemos hacer de nueva cuenta al revés. Va a empezar desde arriba. Esta vez lo tendría que poner acá. Y va cayendo. Ok, efectos de subida, efectos de bajada. Vamos a ponerlo entonces otra vez aquí, como un efecto de subida. Ahí está, vamos a ponerle delay, reverberación. Pero queremos más movimiento. Así que voy a seleccionar aquí el LFO. Vamos a ponerlo para que controle también el cutoff. Pero vamos a ponerle con bastante movimiento. Ok, eso le está dando como que algo más de carácter. Vamos a poner una nota más alta. Ok, y bueno, eso puede funcionar como otro efecto. Y vamos a combinar esto que hemos visto acá. Pero lo voy a hacer ahora con una onda senoidal únicamente. Vamos a dejarlo este así, no importa. Unica voz. Voy a ponerlo una octava más abajo para que empiece desde abajo. Y ya está. Ok, ahí está el sonido bastante grave. Y vamos a hacer también que el ataque esté ahí inmediato. Esto también ahí. Un poquito de release. Vamos a manipular el pitch. Vamos a ponerle ahí la modulación. Ataque. Decay. Dejamos el sustain hasta abajo. Un poco de release. Ahí va subiendo. Ahí va subiendo. Llega a un tope. Y se regresa. Ok, ahí está. Ahora, vamos a ponerle aquí el LFO de nueva cuenta controlando el pitch. Vamos a ponerlo ahí. Y queremos que haga más o menos eso. Y con esto voy a controlar entonces este LFO. Ok, pero queremos que esto sea como que dinámico. Vaya cambiando a lo largo del tiempo. Así que voy a utilizar la envolvente 2 para controlar el rate del LFO 1. Y también vamos a controlar la cantidad de ganancia. Ok, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto vaya aumentando cada vez más de velocidad. El LFO rate, por ejemplo, ahí. Este todavía no lo voy a mover. Voy a ponerle un ataque un poquito más largo. Ok, ahí está. Voy a dejarle un decay más largo. Y vamos a ponerle también aquí más al LFO gain. Si yo lo voy poniendo más. Me pueden ver que el rango de movimiento que está teniendo el pitch es cada vez más amplio. Y voy a poner el sustain hasta abajo. Para que de esa manera se vaya como que desacelerando cuando vaya hacia abajo. Ahí está. Se va acelerando. Ahí está. Y bueno, voy a hacerlo para que coincida más o menos el movimiento de volumen. Ahí está. Y le vamos a poner solamente delay, reverberación. Y listo. Ahí tenemos otro efecto. Y ahora vamos a hacer algo así como un impacto, un golpe. Voy a tomar otra vez una onda senoidal. Otra vez voy a modificar el pitch. Pero esta vez lo quiero hacer muy parecido a lo que hicimos con el kick. Vamos a darle un decay corto. Ahí está. Más corto. Voy a bajar de octava. Ok, no quiero que el movimiento sea tan amplio. Ahí está. Voy a dejar esto abajo. Ahí está el golpe. Y voy a poner un drive bastante fuerte. Nada más tengo que encender esto. Ok, ahí está. Y le voy a poner una distorsión también muy alta. Voy a subir el volumen. Y vamos a aplicarle también reverberación. No, ahí más o menos lo pueden escuchar. Voy a abrir más el filtro. Y bueno, esto se queda demasiado tiempo. Voy a bajarle tantito el size. Ahí está. Ahí lo pueden escuchar. Voy a bajarle esto todavía más. Para que no se alcance a escuchar como que la tonalidad. Únicamente como que el impacto. Por ejemplo, podría ser ahí. Para que suene más como un efecto láser. Y le voy a subir volumen para compensar. Y ya si quieren ensuciarlo. Para que tenga todavía más presencia. En la parte de las frecuencias altas. Le vamos a poner aquí este ruido blanco. Y ahí queda ahora como una explosión. No, ¿qué les parece? Esta vez vamos a hacer otra cosa diferente. Voy a utilizar, ¿qué les parece? Un Super So. Voy a ponerlo muy desafinado. Voy a ponerle todas las voces. Voy a seleccionar aquí otro So. Voy a cambiar la fase. Pero también todas las voces. Casi toda la desafinación. Voy a cambiar aquí esto. Ok. Y se escucha como que mucho ruido. No se entiende nada. Ok. Y ahora voy a hacer aquí también el movimiento de pitch. Vamos a seleccionar el pitch de A. Y vamos a hacer que tenga un poco de ataque. Decay. Y este lo vamos a dejar por acá más o menos. Ahí está. Estoy seguro que han escuchado también más o menos este tipo de efectos. Vamos a cambiar aquí para que tenga el decay. Y se desvanezca con un sustain de cero. Un poquito de release. Un poco más de decay. Ahí está. Vamos a ponerle delay reverberación. Y cambiando aquí el ataque. Voy a obtener diferentes características. Ya nada más. Pueden ponerle un poquito de distorsión. Por ejemplo ese. Y listo. Ahí tienen otro efecto. Y a lo largo de todos estos videos. Ya vimos bastantes sonidos de cómo irlos construyendo. De hecho aquí los fui guardando. Pueden ver todas las diferentes copias. Y bueno. Todos estos ustedes quieren saber seguramente. Cómo guardarlos. Cómo crear sus bancos. Cómo compartirlos con amigos. Cómo guardarlos dentro de su computadora. Para que lo puedan utilizar. Y llevarlo a otra computadora. O en otros proyectos. Todo eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que no olvides suscribirte. Y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas el último video de este curso. Recuerda que si quieres que mezclo, masterice alguna de tus canciones. O quieres clases. Te puedes poner en contacto conmigo. Visitando mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde podrás encontrar toda la información de mis servicios. Al igual que samples, presets, plantillas. Una recomendación de selección de equipo para tu home studio. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!